Bueno, con la expectativa que llevo, con muchas ganas de sumar minutos, de hacer un muy buen torneo, de dejar al equipo en lo más alto y de entrar a una Copa Internacional. Me gusta mucho salir jugando y jugo aéreo. Le prometo dejar siempre todo. Llevo a un equipo de los más grandes de Perú y nada, dar lo máximo y siempre estar bien arriba. ¡Vamos, voy toda la vida!